Nuris Altagracia de Jesús Taveras, madre de la joven de 18 años de edad, quien está siendo acusada junto a su pareja de vender al hijo de ambos por la suma de 10 mil pesos. Dijo, producto de la acusación obtuvo la custodia del menor, igual que otro hijo mayor de la acusada. Se recuerda que la detención se produjo gracias a que a la persona a quien presuntamente pretendían vender al infante, los denunció Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.